Kenia vive desde el pasado 27 de marzo un toque de queda nocturno para mitigar el impacto del coronavirus con alrededor de 700 casos confirmados y algo más de una treintena de muertos para muchos kenianos el peligro real de esta pandemia no es invisible ni silencioso ya que según el recuento de grupos comunitarios de derechos humanos al menos 16 personas han perdido la vida en batidas policiales desde el inicio de las restricciones muertos de una violencia sistemática vitalis o kilo wino es una de las víctimas de la violencia policial en kenia un país donde los arrestos y las palizas nocturnas se producen a diario la cuñada de wino a de él sabe que están desamparados no o wino soldados de 39 años y padre de cuatro hijos se disponía a regresar a casa el pasado 3 de mayo cuando dos policías se toparon en su camino la reprimenda pronto dio paso a los golpes y le pegaron hasta matarle su cadáver permaneció toda la noche a la intemperie a la mañana siguiente una procesión de centenares de jóvenes al grito de no le mató el coronavirus trasladó a pie el cuerpo de wino hasta la comisaría de mutaiga a la keniana jacqueline atieno le alertaron los gritos de sus hijos ya que dos policías estaban ensañando con su marido y saía o mollo en el suburbio de matare cuando éste se disponía a cerrar su tiendita de venta de cds piratas y su modesta peluquería para cumplir con el toque de que da impuesto o mollo tuvo mucha mejor suerte que algunos de sus compañeros y las heridas aunque no le permiten trabajar no le mataron de acuerdo con un estudio de amnistía internacional de 2018 los kenianos conciben los asesinatos extrajudiciales a manos de fuerzas de seguridad la negación de servicios médicos y la pobreza como las mayores amenazas para sus vidas según otras organizaciones como el colectivo local missing voices se cifran en 682 las personas asesinadas por la policía desde 2007 incluidos 70 en lo que va de año mientras que sólo 26 agentes han sido llevados ante la justicia